Una y veinticinco, yo salía con otra persona para ir al banco a hacer un depósito y cuando subo al auto veo por el espejo que viene otro auto atrás y yo tenía una camioneta estacionada delante, entonces no podía salir. Cuando veo el otro auto se me pone a la par, me encierra, me apuntan con un arma y se baja la acompañante, nos abre la puerta y nos pide la plata, que le demos la plata porque nos bataban y la llave del auto. Esto pasó en cuestión de segundos. Un minuto, menos. ¿Qué pensaste cuando viste el arma? No, no sé, yo me bloqueé, cuando vi el arma ya me bloqueé porque ya sufrimos varios robos nosotros. Uno hace unos años, el más violento, que nos ataron, nos presentaron, después hace poquito que lo golpearon a mi compañero en la cabeza, le robaron la llave del auto y después vinieron por el auto, es como que venimos de una tras la otra. En este caso puntual les piden automáticamente el dinero. Sí, como que ya sabían que teníamos el dinero porque vinieron derecho a eso. Aparentemente parecía que tuvieran más datos además, ¿no? Porque le pidieron la llave del auto también a tu compañero. Sí, le pidieron que le dé la llave del auto, que es dame la llave del Corsa, porque mi compañero tiene un Corsa, entonces le decía dame la llave del Corsa. Y él no la tenía y después no me sacaron un celular, no me sacaron nada. No nos siga porque los matamos, no sé si fue nos matamos la palabra, pero como que otra palabra. Y salieron, derecho. ¿Y es habitual ese momento del día? ¿Es el habitual que hacen para el tipo de acciones bancarias? Sí, generalmente sí. Generalmente manejamos los mismos horarios, más o menos siempre es lo vivo. Bueno, en esta oportunidad, una vez que sufrieron el robo, inmediatamente llamaron a la policía. Creo que tardé un minuto en llamar a la policía. Así es, yo como estaba, llamé, me hacían 800 preguntas, yo lo único que le decía era que era un Corsa gris, y le di la patente, que ahora me la preguntás y no me la acuerdo, pero en el momento le dije la patente y que era un Corsa gris. Así que nada, fue en el momento, en el momento, no habrán dado la vuelta a la esquina que ya la policía estaba enterada de la patente y del auto que era. ¿Y el auto apareció a unas cuadras del lugar? Acá a la vuelta, a una cuadra. A dos cuadras apareció el auto tirado. Bueno, ahora ya actuó la policía con peritos y rastros. Sí, recién. Esto fue a la una y media de la tarde y la policía recién viene a tomar las huellas de mi auto y ahora se fueron a buscar el otro auto. Es un desastre la seguridad en el pueblo. Yo vivo con terror y no terminás de acostumbrarte a una que te pasa, que vivís perseguido cada vez que venís a trabajar, cada vez que te vas, cada vez que entro a mi casa. Estás aterrorada. Yo por lo menos vivo con temor, porque ya nos pasó un montón de veces y como que nos tienen de punto siempre a nosotros. Si bien hay un montón de gente que maneja quizás mucho más plata que nosotros, no les pasa nada. A nosotros como que nos agarraron de punto y siempre es acá. En verano nosotros pudimos pagar custodia, estuvimos enero y febrero con custodia. Pero después en marzo ya ahora no tenés un movimiento de plata como para encima estar pagando. Uno la está remando acá para tener abierto y poder trabajar y que los empleados tengan trabajo. Y nada, no tenés como para encima pagar. Aparte de todo, vienen y nos sacan la policía plata por semana para combustible. Siempre cooperamos con ellos, todo, y estamos totalmente desprotegidos. ¿Se le han llegado una suma importante? Y sí, hoy hay una suma importante, que era parecer un depósito, sí.